De uno de sus pobladores ideó que ese paisaje merecía una mejor vista. Una fascinación, el mirador, el pocito. Ese mirador está muy pasado de calidad. Divino, divino. Pero demasiado pasado de calidad. Entonces, ¿cómo le te parece? De una vez, go. Go. Amigos, amigas. Buenas, buenas. Hola, hola, hola. Buenas, buenas. ¿Qué más? Hoy es jueves. Casi viernes. Sí, ya casi viernes. Aquí en Colombia se dice hoy es juernes. Yo creo que también en todo lado. Bueno, amigos, ¿qué más que han hecho? ¿Cómo vamos? Bueno, cuéntanos siempre. Chicos, hoy tenemos dos videitos espectaculares, máximos de esos que uno dice, uy, aguantan, pero harto. Jimmy ya les va a contar de este video que vamos a hacer, pero les voy a hacer un abrebocas porque vamos a abrir una nueva sección en el canal. Hemos dejado un poquito olvidadas las secciones del canal. Y vamos a abrir una nueva sección que es jueves de casos. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer el caso de Paulette. Pero es el video que viene ahorita. Es el video que viene a continuación de este, así que súper esperado ese video. Vamos a reaccionar un video muy bonito para que estén ya, déjenos un like. Yo sé que ustedes van a decir, oiga, qué bacano. Vamos a reaccionar a Chiapas. Chiapas siendo la frontera sur de México porque nosotros realmente casi siempre reaccionamos o es mucho al norte. Norte, norte, norte. Entonces, oiga, sí, que me encuentre, vamos a reaccionar esa frontera sur allá en Chiapas y principalmente a un pueblo donde se encuentra un mirador súper mega espectacular. Entonces, vamos a reaccionar ya a esto, amigos, espero les guste porque sé que va a ser muy bacano. Espectacular. Sí. Y a mí algo que sí que me encanta de México son sus paisajes y sus lugares turísticos. Entonces, vamos a reaccionar a esto. Creo que estoy ansioso de mirar esa zona, a ver qué nos trae Chiapas y sus alrededores y su frontera. Y nada, hagámosle. Además, porque Chiapas hace rato se las habíamos prometido y no lo habíamos creído. Es que como tal de Chiapas, creo que nunca, ¿cierto? No. Creo que me vengan las que tenemos las Chiapas, todos los chiapenos, no sé cómo se dirán. Déjenos un like. ¿Nos confirman? Hagámosle. Sin más ni más. Go. 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 Nada más mirar esta vista. Oye, yo siempre siento que la zona sur de México se parece mucho a nosotros. Y es muy verde, verde, verde. Es verde, es nuestro verde. Es el verde que se ve aquí mucho en Colombia, ¿sabes? Montaña por todo lado. Montaña por todo lado. Es la falda del volcán Tacaná, imponente, que mira cómo se junta en el cielo con la tierra. Dime signo. O sea, esa vista, tú dices, oye, es una vista muy de nosotros. Sí, espectacular. ¿Cierto? ¿Cuál es la suiza chiapaneca? La mano. Es el mirador El Pósito. El Pósito. Una maravilla. O sea, mira ahora esto, una nota. Una nota. ¿Qué? Qué bonito. Qué bonito esos paisajes. Unión Juárez, Chiapas. Esto es como un pueblito, creo que estamos muy fronterizos, estamos muy cerca allá a la frontera. Es Unión Juárez, un municipio de Chiapas con mucho sur. La quietud es una constante. Las esquinas se llenan de armonía con la plática de amigos. Los domingos son de plaza. Se camina entre flores, esas que reflejan que aunque no tiene el denominativo, pero es un pueblo mágico. Aunque no tiene el denominativo, es un pueblo mágico, creo que sí, ¿sabes? Yo sé que, de verdad, y yo sé que aquí ya más de uno está diciendo, dejen de estar comparando a México con Colombia. Qué pena, chicos, pero creo que ustedes tanto que nos dicen por qué nos gusta tanto México, es esto. Lo siento tan de mi casa, o sea, estas imágenes las siento, sí, es que yo las veo y yo digo, guau, es ver cualquier pueblo de Colombia. Si ustedes quieren ver Colombia, vean esta imagen de este pueblo, así tal cual. Las montañas atrás, el verde, los pueblitos, así. O sea, esto es así, casi siempre. Estoy enamorada. La mayoría de los países de nosotros son así, montañas por todo lado, y un pueblito en medio de la nada. Así, o sea, prácticamente tú puedes ver, eso puede ser un pueblo de Colombia literalmente. Sí, de verdad se los juro. Hasta con las antenas, cuesta, es que es increíble. Entonces, qué pena, la comparación para muchos puede ser odiosa y fastidiosa, perdón, pero como colombiana tengo que decir. Sí, es muy bacano ver, como que oye, mira, esa vaina es igualita acá. Espectacular, divino, divino. Realmente un pasado de calidad. Y el gordo vino y yo ni cuéntame ahí, dale. Oye, sí, soy perra saludada, pero sí, estamos aquí. Estoy enamorada con este paisaje. Sí, de verdad, está impresionante, haganlo. Le dicen la suiza chiapaneca, son muchas las casas de madera hermosamente diseñadas. Su clima constante es de 15 grados. Y ahí, todavía los caballos son indispensables para la cotidianidad. Ese pueblito es súper chiquitito, en medio de la nada. Está pequeñito, sí. Es ahí, en esa cima, entre un camino de veredas, donde uno de sus pobladores ideó que ese paisaje merecía una mejor vista. ¡Nazamano! Ese mirador está muy pasado de calidad. ¡Divino, divino! Pero demasiado pasado de calidad. Inspirado en el mirador de Antigua Guatemala, fue construido por Ramón Novalle. Su edificación empezó en enero de 2021 y concluyó siete meses después. Sí, gran adiós, este, desde el primer día que empezaron a venir, de hecho yo no lo tenía planeado ya, este, darlo a conocer. Mira, 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 mira. Gracias a las redes sociales, nos ha ayudado mucho porque, gracias a ello, nosotros hemos ido, este, ya siendo reconocidos, pues creo que, como tú lo mencionabas, a nivel mundial, a nivel nacional, creo que la manita del mirador, el porcito, ha estado... Totalmente impresionante. Unión Juárez es bella, pero el plus del mirador le ha valido que el turismo vire todavía más hacia este lugar. Realmente creo que Unión Juárez se ha visto como un lugar turístico y créeme que después de que ha surgido lo del mirador del porcito, pues ya mucha gente igual ha salido beneficiado. De hecho, ahí tenemos a una familia que me comentó que ayer vino, se quedó a descansar acá, a dormir en lo fresco, y pues igual hoy madrugaron y vinieron muy temprano a disfrutar de esta belleza. Es que, dime que ese mirador no está... Ese mirador está muy pasado de calidad, muchachos, está espectacular. Aclaro que no lo puedo ver hacia abajo, pero imagino, supongo yo que tendrá una, no sé, una barra de concreto, pero allá, exactamente allá donde está la mano, yo creo que debe tener una barra de concreto. Allá hay una estructura, obvio. Espectacular. Pero la vista que debe tener la gente que se para ahí, debe ser una vista impresionante. No, yo les voy a decir una cosa, o sea, debe ser una vaina de valientes hacerse allá, porque ahí para allá creo que ahí, ¡fum!, ahí baja allá. La verdad, cuando yo dije, uy, usted que trae el canal, de verdad, es locura. Yo no lo había visto, amor, está espectacular esa mano ahí, uy, de verdad, para tomar unas fotos hacia allá. Lo que hemos estado comiendo es que la gente empezó a ir a tomar fotos y es que ¿a quién no le gustaría tomarte una foto ahí? No, pues, es que está un poquito alto. Bueno, hagámosle. Está divino. Apenas son siete meses que comenzó a operar el mirador que le antecede un restaurante para disfrutar de la comida, junto con la vista y el clima. Y ya ha llegado, turismo de Europa, Asia y América principalmente. La verdad, no, no pensé que llegáramos a tanto y de verdad que cuanta visita hemos tenido. Mucha gente de varios lugares nos han visitado. Y créanme que desde el principio, desde el día que se llegó a abrir, es la misma gente que ha estado viniendo, no ha dejado de venir. Una locura. Y gracias a ello hemos ido mejorando un poquito el espacio para que la gente ya se quede un poco más de tiempo y disfrute más de la belleza que tenemos acá en Unión Juárez. Este es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Desde el mirador se ve cómo se une en Guatemala con México. Llegar es todo un espectáculo. Tenía otra zona, amor. Porque desde Tapachula hasta Unión Juárez, los cafetales son una constante y la vista es impresionante. Oye, mira que yo estuve a punto de decirlo antes de que lo dijera. Y dicho, esta zona me parece muy cerquita a la zona cafetera colombiana. Lo estudié, nada de decirlo. Sí, pero uno cuando es barrala porque uno dice, ponte o no, y mira que es el cafetal. Sí, no, no, pero yo estudié a nada de decirlo y él lo dijo. O sea, es la locura, mis amigos. Espectacular. De verdad, espectacular. Sigan alerta Chiapas, amigos. Sigan alerta Chiapas. Oiga, de verdad, bonito, bonito que se insere el tema del turismo. Bueno, así, sano, que cuiden las cosas. Y que, pues, que le ayude mucho a la economía del país y del pueblo. Mis amigos, si les gustó este video, déjanos un like, sus comentarios. Y si les quiere, como siempre, un gran montón, amigos. Chao, chao.